Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón Pues sí señor, la sintonía de deporte para recibir al compañero Mario Rodríguez, muy buenas tardes Mario Hola Sonia, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hoy estamos ya viernes, ya queda poquísimo El domingo pasado estuvimos aquí ganando 3-0 a los barrios Y ahora pues durante el camino pues nos encontramos con jugadores, con directivos incluso Y con el entrenador de Alcalá Y todos quieren celebrar otro 3-0 Pero nos conformaríamos ganando 1-0 Jugamos contra el Utrera, no será fácil Me imagino que para ti será también por el fin de semana Los partidos pues también te llaman la atención, ¿no? Bueno, claro, sobre todo porque cada fin de semana los emitimos en directo desde Radio Guadaira Así es, a las 11 y media estaremos aquí Jugamos contra, repito, el Club Deportivo Utrera Que estaba mirando la tabla Y tiene 42 puntos, están salvados Pero vienen, llevan 5 partidos jugados y una sola victoria y 4 derrotas Y es que cuando ya ese equipo cae en la zona media sin intensidad Que ya no se juega casi nada Normalmente está perdiendo todos los partidos Y el Alcalá es al contrario, le tiene que poner mucha más intensidad Además la moral está a tope Y se supone que los 3 puntos se deben de quedar en casa Ya le ganamos 0-1 allí en la primera vuelta Con un buen gol de Robert Que ahora mismo ya no está en la plantilla Y acabamos de hablar con el Michel No puede entrar en directo porque está trabajando en sus ocupaciones Lógicamente diarias Además está muy controlado Y de esa forma pues me dice que esperemos el domingo A ver si conseguimos la victoria Y ya hablamos en directo Así que nos cuenta que el equipo tiene alguna que otra duda También puede ser que haya bajas como normalmente las está teniendo No sé si Oscar va a poder recuperarse Pana incluso Gonzalo es duda porque se lesionó la semana pasada Yello tampoco está jugando desde hace un mes Con este panorama pues podemos tener casi el mismo equipo del domingo anterior Además cuando él ha ganado Normalmente si no hay sanciones ha repetido el equipo Con lo cual se supone que puede ser muy parecido Para enfrentarse a este conjunto Utre Dano Que ya ha renovado incluso esta semana a su propio entrenador Hasta el año que viene No le importan los últimos resultados Ya la directiva de Utre Danas Que ha cambiado por cierto Que está sobre el papel Haciendo un buen trabajo en todos los aspectos Para que su equipo también vayan hacia arriba Y nuestra directiva ya les digo Que está pues también con mucha moral Después de esa victoria última en casa Aunque fuera de casa llevamos cuatro meses sin ganar Pero ahora nos centramos en el choque de casa Y jugamos contra ese conjunto Utre Dano Y el equipo según nos informa Incluso el propio Miser y lo que vimos el domingo Que puede jugar el Alcalá con Fernando en la puerta Con Morales en defensa Ávila y Juanma Y Nacho en la izquierda Más o menos eso es lo habitual Siempre que no sea ausencia en Morales Y luego ya en el medio campo Pues vienen jugando Serrano, Molle y Reina En la izquierda Jairo Y también Jorge por la derecha No sé si tendrá opciones Yeyo en la medular O incluso Pavón Y ya en punta Está jugando últimamente Gonzalo Y se supone que si se ha recuperado Pues estaría de nuevo Nuestro eterno capitán Que ya con 36 años Y con cerca de 400 partidos En el club deportivo Alcalá Pues sigue liderando al equipo Si bien el domingo pasado se retiró lesionado Así que más o menos Esa es la situación de los lesionados La gente pues más o menos Pregunta de cómo estamos para esta semana Y esto es lo que podemos informar De la propia versión del técnico Celu Que está también él muy animado Para salvar al equipo Porque dentro de muy poco Va a igualar incluso este domingo A los números ya del anterior entrenador Que Alonso no consiguió Unos buenos registros con el equipo Y él los va a superar con creces Y de esa forma Sonia Pues se puede contar si quiere La clasificación de cómo está el peligro ahora mismo Claro que sí Y además también queremos saber más cosas Sobre los otros equipos Que van a disputar En este fin de semana Alguna competición En efecto Bueno pues en la tabla Por abajo está ahora mismo Descendido el San Roque Con el Coria Y los barrios Que todavía puede sacar el cuello Este domingo se enfrenta Los barrios al Coria El domingo por la tarde Pero nosotros tenemos que estar pendiente Del Antoniano Que tiene 32 puntos Nosotros 33 Y por arriba Tenemos tres equipos Muy igualados a 34 puntos El Castilleja El Guadalcacín Y el Recreativo B Estos tres equipos Pues nos superan En un punto Y junto con el Antoniano Ellos cuatro Se enfrentan Esta semana Y si el Alcalá Consiguiera ganar Se pone con 36 Y si ellos no consiguieran ganar Podríamos dar un salto De tres puestos Que serían los repetidos De Castilleja Guadalcacín Y Recreativo B Si se dieran los resultados A favor de uno solo En cada partido Pues subiríamos seguramente Uno o dos puestos Siempre que nosotros ganemos Por tres a cero O por uno a cero Que es lo que en definitiva También necesitamos Insisto A las once y media Se lo contamos Y respecto a los otros Equipos locales La Estrella Se lo contaremos el domingo Sabes que Estamos todos los domingos Siguiendo ese partido Y esta semana juegan El partido para ellos El más importante De la temporada Porque van a sacar Dos autobuses Para ir a Jerez ¿Se lo imagina? Pues vamos Supongo que Toda la afición De la Estrella Va a acompañar al equipo Entonces Pues sí Es la primera vez Choque histórico Porque el Alcalá Ha jugado en Jerez Pero no en ese estadio En el Chapin Pero lo va a hacer La Estrella Por primera vez En su historia Y se espera Pues lógicamente allí Entran tres o cuatro mil personas A seguir a ese equipo De Cádiz Y nosotros pues Vamos a tener también Una buena representación La directiva se está moviendo Y desde aquí Animamos a todos los seguidores De La Estrella Que quieren ver el partido Allí in situ Hay dos autobuses Que está preparando La directiva A las seis de la tarde El encuentro Saldrán sobre las tres Del mediodía Y la entrada Es de solo cinco euros Ya se ha fijado la entrada Para ¿Con el autobús incluido o no? No Yo creo que el autobús Será aparte Me imagino Hombre Porque si no Para echar el digital Van a tener que sacar unos pocos Con quince euros Y un bocadillo Yo creo que estarán listos Para poder hacer El viaje Echar un digital Hay algunos de aquí De la casa Que también se quieren apuntar Y entonces Ya veremos el domingo Cómo se presenta la jornada Pero en principio La entrada allí Solo le va a costar cinco euros Como ya aquí pasó En la primera vuelta A las seis de la tarde Insisto El Estrella es tercero Y el Jerez quinto Clasificado Este Jerez Fútbol Club Es un equipo Recién creado Desde hace siete u ocho años Que no es el antiguo equipo De Jerez de la frontera Que también está en el grupo Pero vendrá la semana que viene Así que ya les anticipo Que hay un partido Muy interesante El domingo A las seis de la tarde Que Radio Guadaira Le llevará en directo Esto es más o menos De los dos primeros equipos De la ciudad Pues nada Entre los dos partidos De fútbol Y el torneo solidario Que se va a disputar Durante todo el fin de semana En el centro deportivo Distrito Sur Yo creo que ya Deportivamente hablando Estamos completitos Aunque sabemos que El resto de equipos Y competiciones De otras disciplinas deportivas Como puede ser Natación Gimnasia rítmica Y baloncesto Pues seguro Que también contarán Con algún tipo de encuentro Todo eso Se lo contaremos Aquí El próximo lunes Con los resultados Y con lo que ha dado El fin de semana Así es Más o menos Lo de siempre Es decir Habrá partidos En el campo del Mojito Campo de Pueblo Sexto De Ravesa Y Oromana Porque son los distintos Equipos de fútbol Y aparte Pues se juntan Otros conjuntos De otras modalidades Que también tienen Práctica deportiva Este fin de semana Nada más Repetir Sonia El domingo A las once y media Sintonice En Radio Guadaira Que estamos con El partido de Alcalá Y a las seis de la tarde El choque de la estrella Muy bien Pues en el 107.7 De la FM Y en la www.radioguadaira.net Quedan invitados A todos estos Encuentros deportivos Que si no quieres Seguir en directo Desde el campo Lo puedes hacer A través de tu radio local Gracias Mario Y hasta el lunes Venga Buenas tardes Alcalá Día a día